Y un golpe de vuelta también. A ver, y hablando del feminismo, yo veía a dos personajes muy antagónicos, Correa y Villavicencio. Cada uno utilizó el término feminista para decir lo mismo. Para ellos hay dos feminismos, ¿no? Porque Correa decía, ¿por qué hoy no reclaman las feministas por un ataque a sus mujeres revolucionarias? Y lo mismo Villavicencio, en algún término, utilizando estas feministas. ¿Qué? ¿Hay varias feministas, Tamara? Yo siempre digo, los feminismos son diversos e imperfectos como las personas que los conformamos. No hay un feminismo, no hay una representante feminista. El feminismo es una identidad de vida, una identidad personal, una identidad política tan diversa como las personas que deciden llamarse feministas. Yo siempre hablo desde mi feminismo porque es mío, me representa a mí. Yo me lo construí sola a través del trabajo que he hecho, a través de la vida que he tenido, a través de mi ser mujer, a través de lo que me ha atravesado el cuerpo, a través de lo que he analizado, he leído, estudiado. Es mi feminismo. Y existe esta errónea interpretación o creencia, y es lo que usan también para atacarnos a las feministas, de que nosotras buscamos imponer, y que buscamos venganza, y que buscamos odio. Y muchas compañeras feministas pueden tener un discurso diferente al mío, y yo también tengo posiciones muy diferentes a muchas otras feministas. Entonces, los feminismos son diversos como las personas que los conforman, y también imperfectos, porque creo que también parte de mi feminismo es reclamar la posibilidad de ejercer mi derecho humano a la imperfección. Yo no soy perfecta. Yo soy una mujer súper imperfecta como todos los seres humanos. Entonces, yo quiero reconocer ese derecho que yo tengo a equivocarme. El momento que yo veo ahorita es que dos antagónicos políticos, y no solamente ellos, sino como que se pone de moda acerca de las elecciones, o se pone de moda cada vez que existe algún debate político, la palabra feminismo, o nos preguntan dónde están las feministas. Claro. Y a mí me causa indignación, porque los dos hombres, tanto Villavicencio como Rafael Correa, no han atravesado la trayectoria que las feministas hemos tenido que atravesar, de violencia, de estigma, de agresiones, de todo lo que nos cae y nos sigue cayendo, y encima más se atreven a usar nuevamente, a referirnos a las feministas en su pelea y en sus confrontaciones políticas, sin importarles lo que está detrás de esas vidas de las feministas que llaman. Y todos los hombres que parece que son dueños del feministómetro, porque te dicen, esta sí es feminista y esta no es feminista, esta es buena feminista, esta es mala feminista. Y hay muchas mujeres que dicen, yo no quiero ser feminista, que las feministas son violentas, extremistas. Claro, como que están estigmatizando un poco el término, ¿no? Es un estigma. Y mira, Nelson, yo te agradezco este espacio, y en Twitter estoy, porque uno de mis objetivos es quitar ese estigma de las feministas, es poner mi cara, mi cuerpo, mis pensamientos, mis realidades, mis reflexiones para decir el feminismo simplemente es una identidad política de mujeres y también de hombres, si quieren llamarse, o de personas no binarias, o de personas trans, o de quien quiera asumir esa identidad para luchar por la equidad y la erradicación de violencia. Y dentro de los feminismos hay muchas otras posturas que se encuentran y que de hecho se separan, pero eso es otra historia, ¿no? Es decir, yo creo que se equivocan un poco en la utilización, porque ustedes, por decir el feminismo, no son el enemigo. Y parece que ponen como que fuercen enemigos, ¿no? Cuando dice Rafael o dice Villavicencio, ahí están las feministas, o ¿dónde están las feministas? No son el problema. Incluso se contradice, porque creo que Rafael en una entrevista con Alondra decía, no son un problema o no son un tema central frente a los grandes problemas del país. ¿Crees que esto es así, Tamara? ¿Crees que realmente hay cosas mucho más importantes que seguir peleando por el feminismo? Somos un problema, Nelson. Ellos, Rafael Correa, Villavicencio, todos los hombres y las personas que, inclusive, tratan de estigmatizar la lucha feminista con la palabra feminazis, que es horrorosa. Parece que no se enteran lo que es el nazismo. Yo sí sé, porque es un país que fue erradicado por el nazismo, y a mí eso me desespera, me parece súper violento, pero lo utilizan también para provocar y para agredir y para violentar. Somos el problema de Rafael Correa. Somos el problema de Fernando Villavicencio. Somos el problema de una sociedad porque señalamos que el problema está en que siempre pretenden oprimir, violentar, atacar y agredir a las mujeres. Y porque estamos rompiendo estas normas de los hombres que se creen dueños de un país, dueños de un discurso, dueños de un partido político, dueños inclusive de la vida de las mujeres porque se atreven a decidir si podemos o no podemos tener concepciones no deseadas. Se atreven a influenciar y se atreven desde la política y el poder a permanecer en sus privilegios de género y a minimizarnos siempre a las mujeres como adorno, como guapas, como estúpidas, como lo que sea. Y claro, cuando vemos mujeres que estamos dispuestas, inclusive mejor preparadas que muchos de esos hombres que están disputando el espacio político y que estamos disputándoles de eso, nos volvemos el problema porque les señalamos que ellos son justamente el problema. Entonces, obviamente, somos el problema y nos generalizan y categorizan como que fuéramos el demonio, pues quizás sí lo somos. Porque además, las luchas feministas en el mundo entero, algo de lo que yo sí puedo hablar porque el feminismo no solo está en el Ecuador, de hecho, es un movimiento incipiente en muchos aspectos, en el Ecuador versus otros países en el mundo en los que yo he estado, contribuido, he trabajado, lo que sucede es que el feminismo es la única identidad política de vida que ha conseguido transformar sociedades de forma pacífica. Nos dicen que somos violentas y agresivas porque hacemos grafitis, porque salimos a marchar, pero no saben que hemos conseguido derechos justamente a través de esas manifestaciones. El derecho a votar, repito, las mujeres no podíamos votar. El derecho a heredar, el derecho a divorciarnos, Nelson, el derecho inclusive a decidir si podemos casarnos o no, y el derecho a saber o a decidir cuántos hijos o hijas podemos tener y cuándo podemos tener. Pero todos estos derechos han sido dominados y arrebatados por una sociedad que siempre da el privilegio a los hombres. Mira, les invito a la gente que nos escuche, vean los gabinetes del gobierno antes de Rafael Correa. ¿Cuántas mujeres hay? Yo siempre digo, ¿dónde están las mujeres? Vean el gabinete del gobierno de Lazo actualmente. ¿Cuántas mujeres existen? Vean cuántas mujeres hacen opinión en el periodismo. Vean cuántas mujeres científicas están triunfando en el mundo. Vean cuántas mujeres están en puestos de ejecutivos o de poder alrededor del mundo. ¿Y qué ha significado para que estas mujeres lleguen a ese poder? Y esa es la transformación feminista que muchas personas no les gusta porque transformamos y porque arrebatamos también el poder a quien quiere tenerlo para siempre y por siempre.